En un puesto de control, soldados de la 5ª Brigada de la 2ª División del Ejército Nacional incautaron en la vía Ocaña, Aguachica, 100 kilogramos de clorhidrato de cocaína que eran transportados en un camión con destino a la costa Caribe. Mediante labores de inteligencia, los uniformados interceptaron el vehículo a la altura de la vereda Santa Inés, dando a captura del conductor tras hallar en su interior 90 envolturas con cinta transparente que contenían el alucinógeno avaluado en 500 millones de pesos. Con esto se afectan las finanzas del Frente de Guerra Nororiental del ELN y el Frente Delgado Residual 33 que vienen trabajando mancomunadamente en la producción de toda la cadena del narcotráfico. Esto, según las labores de inteligencia y entrevistas adelantadas a la persona capturada, iba con destino al municipio de Maicado, en la Alta Guajira, donde es exportado a otras partes del mundo. El estupefaciente, el vehículo y el capturado fueron dejados a disposición de la autoridad judicial competente en Aguachica, Departamento del Cesar. El detenido deberá responder por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Estas operaciones son permanentes por parte de las tropas del Ejército Nacional, de la Quinta Brigada, en el corredor de movilidad que existe entre el Catatumbo y el Departamento del Cesar. Permanentemente nuestros planes operacionales incluyen el control militar de área y dentro del control militar de área está el control de las vías. La presencia y el control de ellas es indispensable para garantizar la seguridad y la transitabilidad de los colombianos. La Quinta Brigada del Ejército Nacional reiteró su compromiso en la lucha contra la cadena del narcotráfico y demás factores de inestabilidad que atentan en contra de la población.